Merelde y los lunares. Todas las tardes la tía Merelde, el toro, el loro y la oveja se encuentran para tomar el té. En realidad la única que toma té es la tía, porque el loro come semilla de girasol y el toro y la oveja prefieren pasto recién cortado. A todos les gusta recordar viejos tiempos y un día Merelde les preguntó, ¿se acuerdan de aquel viento tan fuerte que nos cambió los colores del lugar? ¡Claro! contestaron los tres. Yo era verde, dijo el loro. Yo era rosado, dijo el toro. Yo era blanca, dijo la oveja. Y yo tenía un vestido lleno de lunares amarillos que nunca recuperé, dijo la tía un poco triste. ¿A dónde va el viento cuando no sopla? preguntó el loro que no podía ver triste a la tía. Todos se miraron con cara de estar pensando. El viento siempre descansa detrás del arco iris, aseguró la oveja sin dudarlo. ¡Ah, qué viva! Así no vale, porque el arco iris siempre cambia de lugar, dijo el toro con una sonrisa. No importa, tenemos que recuperar los lunares, resolvió el loro. ¡Así que vamos! ¡Sí, vamos! respondieron todos juntos. Merelde pensó, tengo la sensación de que nos estamos yendo para otro cuento, pero por las dudas no dijo nada. Y así marcharon, el toro, el loro, la oveja y la tía Merelde en busca de un arco iris. Caminaron con sol y sintieron calor. Caminaron a la luz de la luna y mientras la miraban fascinados les vino sueño. Y se durmieron. Durmieron como cuatro páginas. Cuando amaneció, el loro, al que siempre le gustaba levantarse temprano, desde luego alto gritó. ¡Allá, detrás de los cerros está lloviendo! ¡Tiene que haber un arco iris! Quedaba bastante lejos, pero igual decidieron ir. Caminaron con lluvia, viento y frío. Y como estaban todos mojados, el toro, el loro, la oveja, empezaron a temblar. ¡Caramba! No nos vamos a achicar por un poco de agua, dijo Merelde. Y de nuevo tuvo la sensación de que eso lo había leído en otro cuento. Pero por las dudas no dijo nada. Cuando pare de llover, lo encontraremos. A ratito dejó de llover. Y casi sin que se dieran cuenta, un humeso coiris asomó. En puntas de pie, para no hacer ruido, fueron a buscar al viento que todavía dormía y roncaba sobre una almohada de lunares amarillos. ¡Cof! ¡Cof! ¡Chis! ¡Mis lunares! Trataron de no interrumpir su sueño. Pero como todos se habían resfriado, el toro estornudó. La oveja tosió. El loro sacudió las alas para sacarse el agua. Y la tía se le escapó un grito. ¡Mis lunares! El viento, que tenía muy buen oído, se despertó y otra vez se fue soplando y soplando, llevándose los lunares amarillos a otra parte. Los cuatro amigos se quedaron mirando sin saber qué hacer. El toro, el loro y la abeja cayeron con gripe. Merelde pasó ocupadísima, repartiendo jarabe con sabor a rutilla, que si bien no era una delicia, a todos les gustaba bastante. Y lo mejor de todo fue que la tía ya no se sintió triste porque recuperó las ganas de seguir buscando.